Algebra de Baldor Suma, suma de monomios Ejercicio 15, numeral 41 Procedimiento Estos son los pasos que se siguen para efectuar la suma de varios monomios En este ejercicio 41 tenemos que sumar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 monomios Escribimos cada monomio con su respectivo signo Y separados por el signo más para indicar que estamos sumando esos monomios Aquí tenemos A más el monomio menos 3B Más el monomio menos 8C Más el monomio 4B Más el monomio menos A Y por último sumamos el monomio 8C Más 8C Ahora suprimimos los paréntesis y reunimos los términos que sean semejantes entre sí Cuando los monomios están escritos en una suma Toman el nombre de términos Recordemos que dos términos son semejantes entre sí Cuando tienen las mismas letras Y cada letra afectada por el mismo exponente Yo aquí los estoy escribiendo alfabéticamente Esto es primero escribo los términos que tengan A Luego los términos en B Y por último los términos en C Aquí seguiría Seguiría perdón Menos 8C más 8C Por último reduzco los términos semejantes A menos A da cero nos escribe Menos 3B más 4B 4 menos 3 es igual a un B Menos 8C más 8C da cero Pues no se escribe aquí nada De tal manera que la suma de estos monomios es igual a B A un B Con esto termino la solución de este ejercicio Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender